Hola que tal amigos, aquí estamos en Cesar Dean, hoy vamos a compartirles una rutina de piernas y glúteos con un solo ejercicio. Vamos a empezar con un calentamiento, vamos a hacer una sentadilla, vamos a hacer una sentadilla corta, baja bien y subes poquito, vamos a hacer unas 15, 1. Quedas abajo, 15 y te quedas ahí, los brazos más al frente, vamos a volver a hacer otra serie, lo mismo, de 15, como calentamiento, vamos, ahí. Suelta las piernas. Eso es, aquí hacemos dos series de 15 y ya para comenzar, una zancada adelante, una zancada atrás y lo alternamos con una sentadilla. Estas tres combinaciones te van a dar muy buena forma, tanto en las piernas como en los glúteos. Entonces vamos a hacerlo primero, sin peso, para que lo puedas hacer en la casa y ya luego lo hacemos con mancuerno y con otro tipo de elemento. Entonces vamos a hacer esto. Cambiamos de pierna, al frente, al centro, atrás y abajo. Y entonces vamos a hacer esto. Eso es. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con un par de mancuernas Un par de mancuernas para que tenga mayor grado de dificultad Y trabajamos un poquito más de la hipertrofia Tanto las piernas como los glúteos Si tienes las mancuernas Lo puedes hacer Con un par de mancuernas Si no las tienes Las puedes hacer Sin peso ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ahí vamos a hacer unas 4 series ¿No? Puede ser Como le dije anteriormente Si tienes algunos de estos elementos Los puedo hacer con estos elementos Ya sea con una mancuernas O sea con Con las dos mancuernas O sea con la barra Bueno y aquí terminamos esta rutina De piernas y glúteos Con un solo ejercicio Haciendo unas combinaciones muy buenas Para que te de buenos resultados Entonces ya sabes Suscríbete Comparte este video En todas tus redes sociales Y nos vemos en ¡Gracias!